gente que tal como están miren nada más en donde nos tocó grabar el día de hoy miren esta perna esto está genial super padre en este lugar estamos el día de hoy miren nada más es uno de los juegos aquí en eeuu que se puso mucho de moda estos pasados años no tiene mucho unos tres cuatro años que se que se empezó este juego el famoso juego de las hachas están todos formados para su turno y literalmente pues aquí entran ya para empezar su juego están las hachas y el truco de éste pues es aventar la hacha y darle ahí entre más al centro pues mucho mejor verdad está toda la gente esperando y pues como les digo aquí van a encontrar de todo tipo este lugar es familiar los horarios que van a poder venir a ver este lugar su espacio que no sé si van allá arriba cuántas luces hay es increíble cuántas luces hay después el que es el laberinto de maíz y ya todo esto es como por las atracciones para que te vengas a tomar el self y la mitad de eso es como la primera parte digamos o más bien una parte de todo este lugar tan grande que es básicamente adornándolo ya con todo lo que es las calabazas el término ya de que es Halloween verdad ahí está la comida ahí está lo que es la famosa cerveza los tragos y pues estos son los adornos yo estoy impresionado con tantas lucecitas que hay la verdad y pues de aquel lado ya hay más atracciones hay una zona de juegos y miren esto también está padre seleccionando todo tipo de piedras les van explicando todo